Ahí vamos, ahí vamos, me estoy trenzando esto ¡Hola! Sean bienvenidos al canal donde las minas energías se cancela Es como mi primera vez comprando Shein por internet Pero, pero, pero Y he comprado de Shein, pero a través de Amazon Pero, esta vez descargué la aplicación Me propuse a llenar el carrito Y luego depurarlo y escogí solo un par de cositas Para ver qué tal, qué tan rápido, qué tan eficiente Me llegó más o menos como en tres semanas Y aquí está Realicé una investigación exhaustiva Y gracias a los comentarios de todas las chicas Pude escoger esto Saben que me encantan las cosas exóticas en las uñas Y tenía la idea de unos ositos que miré en internet Que les voy a dejar por aquí la imagen Yo dije, eso lo quiero o lo necesito Y dije, lo necesito Y son Creo que la abrí mal Había de otros colores Pero como que estos son los que me dijeron Cómprame, cómprame Bien, siento que hasta ahí voy bien Mi segunda adquisición es esta Un joyerito Había en rosita y en este azul Que me gusta este azul Porque es el azul Tiffany Y pues básicamente creo que sí es el mismo tono Entonces pues perfecto Yo uso mi joyería en costalitos O en sus cajitas A veces se me pierden las bolsitas Y termino metiendo todo un reborujo Entonces vi esto y dije Oh my goodness Lo quiero o lo necesito Lo necesito La verdad se siente de muy buena calidad Y aquí es como para que cuelgues las cadenitas Y que no se te enreden Porque no sé si les ha pasado Esas que son de cadena muy delgadita Y se enredan Y los matenme tres días después Para poderle sacar el nudo Y los anillos Y aquí pues yo digo que entre los aretes a lo mejor O como las pulseritas Escogí algunos accesorios Y puse las cadenitas Así como para que se miren cuáles son Y pues algunos anillitos Es más fácil acomodar estos que son de argolla así delgadita Pero como este que es más grueso Igual si no lo quieres poner ahí Pues se pone acá Igual está súper chiquito Si vas a viajar Y no vas a llevar como que muchas joyas Pues está perfecto Lo puedes llevar en tu whatsapp Tip Si tienen joyería de plata Y ponen como Las mezclan Se mancha más rápido Díganme si quieren saber Cómo limpio mis Cositas de plata Por si les interesa Por si les interesa Mi tercera adquisición Es esto Y ustedes van a decir ¿Qué es eso? O sea se ve medio raro Es una bolsa Es un cinto Pues no Es una organizadora Para tus bolsas Se ve así Me gustó porque el color rojo Es casi casi exacto Como lo quería Porque el fondo en mi bolsa Es rojo Entonces Tiene como que compartimientos aquí Tiene otros aquí Otros acá Como para los labiales Y vamos a ver cómo se ve Esta es para la bolsa Que la quiero Porque Si se fijan Cae Tiene una caída Entonces como si meto muchas cosas Se Hunde Optamos por confiar Ciegamente en un chain Y si funciona Ahora Vamos A meterla Perfecto Y pues el rojo Se mira así Es un poquito más roja Que el fondo de la bolsa Pero Nadie va a llegar A meter su cara En La bolsa de otra persona Porque sería muy Increíble Y ahora vamos a ver Que le podemos meter Cremita Perfumada Kiss in case El cepillito del cabello En caso de emergencias Atomizador Para desinfectar Cualquier superficie Incluyendo celular Publicidad no pagada Voy a Meterlo en uno De los compartimientos Bloqueador Porque ya saben Que tienen que usar bloqueador En todo momento Y Labial Porque usamos tapabocas Pero uno nunca sabe A ver Y se ve Más o menos Así Claro Falta la cartera Y todo Se mira Más o menos Así Se fijan Que no se cae Aquí está Se ve parejita Y como yo soy señora Respetable Pues yo he hecho Hasta el pinky Lo he hecho en la bolsa Entonces Le vamos a dar Esa organizadora De bolsas Una calificación 10 Excelente Mi siguiente compra Dije Lo quiero O lo necesito Y Definitivamente Era Lo quiero Los que me conocen Y si me siguen Por Instagram Saben que Mi cabello Es largo Lo que se dice Largo 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 Y siempre he tenido La tentación De cortarlo Muy cortito 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 Sí Es una peluca Es un color cenizo Y es cortita Y ondulada La verdad La textura Está muy bien No parece artificial Se ve así como Uy Bien cerrada Cortita Trae tupe Por dentro Pues viene como Una peluca normal Trae como que eso Y que dijeron Nada más Se las voy a enseñar Por supuesto Que no Nos la vamos a poner En realidad Siendo como que El tupe Va como tupe Pero No me encantó Entonces Nada más Lo hice a un ladito Y Eso Eso es todo Por el video De hoy Con este look Me despido Espero que se hayan divertido Si les interesan Los links De algunas De las cositas Que compré Líganme Pinky saluda Eso es todo Por el video De hoy Espero que se hayan divertido Nos vemos En el próximo video Bye Así como Si me ven En la calle Y volteo Me reconocen Digo la verdad Como si estoy así Y luego Chau 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 Gracias por ver el video.